Hola amigos, bienvenidos a los análisis de TrailRainReview.com Hoy analizamos una fibra, no hagáis caso del modelo que tenemos, es un modelo de ejemplo para probar un tipo de fibra, en este caso el Polartec Alpha Una nueva fibra que ha sacado este año, 2013, la casa Polartec que ya está probado con el ejército americano, de acuerdo y es una prenda pensada para tener capacidades térmicas muy buena transpiración, muy buena compresión y para prendas de actividad, de acuerdo, para donde vamos a realizar la actividad y por último no compromete el diseño, muchas prendas de estas antes estaban hechas con unos tejidos más pensados quizá como la pluma o otras cosas que olvidaba hacer celdillas todos hemos visto esas chaquetas que llevan celdilla esta, fijaros, todo un diseño único porque es una fibra entrelazada os voy a ir enseñando poco a poco dentro, como veis, un diseño muy ligero este es un modelo de ejemplo que lleva para poder cerrar lleva unos bolsillos aquí delante y según dice la casa, toda la chaqueta cabe en este bolsillo vale y aquí dentro, si hacemos zoom fijaros que se ve dentro se ve el entrelazado de la fibra si os fijáis, está sacando la cámara fijaros, aquí es un entrelazado de la fibra alfa vale, vamos a empezar a ver muchos casas que adoptan este material para hacer prendas completamente térmicas y relacionadas con la actividad física voy a sacármela y voy a ir poniéndola dentro de este de este bolsillo porque una de las, de esta bolsa porque es una de las grandes capacidades de esta prenda térmica y es su alto nivel de compresión para el nivel de calor que nos va a dar de acuerdo fijaros sin liarnos mucho me sobra bolsa han sido generosos con la bolsa vale toda una prenda metida en este espacio lo mismo o muy parecido a los polares que conocemos no conseguiríamos ponerlo aquí pensado para transpirar y para dar confort cuando está mojado incluso nos va a permitir transpirar y nos va a dar capacidad térmica cuando esté mojado la nueva fibra de Polartec el Polartec Alfa lo vamos a empezar a ver en muchas en muchas prendas y hasta aquí el análisis de trailrunningreview.com nos vemos en la siguiente